Comenzamos amigos este nuevo blog y vamos a recibir a Fernando Indarte, de Indarte y Compañía, integrante de Plaza Rural. Vamos a hablar del mercado de haciendas en el comienzo de la semana, incluso se reúne la asociación de consignatarios de ganado, además tenemos por delante la venta de Plaza Rural. Fernando, en primer lugar vamos a hablar del mercado del gordo que está en un momento muy particular. Repasábamos incluso una semana pasada que el año pasado, en este mes de agosto, se dio el pico de precio de la posafra. ¿Cómo se está observando en este momento el mercado de haciendas? ¿Cómo viene transitando esta posafra 2016? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día Martín, muchas gracias por convocarme. El año pasado, justo en esta época, se dio el pico de la posafra. En este momento estamos un poquito corridos porque estamos en plena suba. Fueron dos situaciones diferentes porque el año pasado hubo problemas con los rabinos, como la gente sabe, para faenar animales cuya carne tenga destino Israel, tienen que venir rabinos especialmente... Las cuadrillas Coye. Las cuadrillas Coye, ahí está. Y el año pasado hubo problemas internos entre ellos y se demoraron en venir. Los frigoríficos tuvieron que cumplir en poco tiempo lo que se suele hacer en tres meses. Lo tuvieron que hacer uno, presionaron mucho sobre el mercado y tuvo una suba muy importante. Este año viene más gradual, podríamos decir que viene hasta más ordenado. Hay veces que esas subas instantáneas, tan rápidas, después ocasionan bajadas de la misma magnitud. Y venimos semana a semana con una suba interesante que nosotros creemos que va a seguir durante todo el mes de agosto. Una posafra. La diferencia de precios con respecto al año pasado, esta ronda más o menos un 10%, que es equivalente a lo que ha bajado el promedio de la tonelada de carne vacuna, que es Puerto Uruguay, que tiene ese mismo ajuste, un 10%. El año pasado el pico de precio, en agosto el promedio fue de 3,80 para el novillo. Si mantenemos esa relación podríamos estar ubicándonos en un pico de precios y se mantiene esa tendencia de 3,50. ¿Puede ocurrir esto más allá de que es un cálculo estrictamente matemático y obviamente pueden incidir otros factores? Sí, el valor de la tonelada de exportación es una de las cosas que más afecta, por lógica, lo que se paga internamente por un novillo en un país que exporta el 70% de lo que faena. Es una cuenta matemática estrictamente, pero yo creo que es válida en el sentido de que si tú miras las gráficas de lo que pasó el año pasado y lo que viene pasando ahora, van bastante paralelas. Entonces no sabés estrictamente si puede ser 3,40 o 3,50 o 3,45, pero da la impresión que en el pico podríamos arriesgar a decir que un novillo especial y pesado, lo que se precisa para la exportación por allá por fin de agosto debería andar entre 3,30 y 3,40, sería esperable. Después también nunca nos olvidemos que un mercado típicamente de oferta y demanda, los frigoríficos hay veces que van cumpliendo con el objetivo que tienen de faena, bajan la faena y ahí se te nivela un poquito más y de repente no llegas al valor esperado. Lo que sí es seguro es que estamos en posafra, lo que sí es seguro es que hay presión sobre el mercado, que no hay tanta hacienda, que la faena viene muy alta por suerte, que se viene faenando mucho novillo por suerte y por lo tanto vamos a tener un par de semanas más de suba. Fernando, ¿qué referencias hay hoy por novillos y vacas? Bueno, novillos hoy conseguís por los novillos de puntas 3,20 dólares. Se consiguen novillos muy buenos, empezaron a salir los novillos especiales que son los que se consiguen estos valores, los últimos novillos de campo que prácticamente no existen más, pero hay algunos invernadores que tienen los animales remachados como decimos nosotros en el otoño y los meten para dentro del invierno para sacar más precios, ahí estás de repente en 3 dólares con 10 y la vaca redujo la brecha que suele tener con el novillo, que también la explicación es que como el frigorífico cuando no consigue novillo, bueno, para completar faena la alternativa es comprar vacas y esos 40 centavos la carne que tiene normalmente la vaca respecto al novillo, hoy se achicó un poco y de repente conseguís por una vaca muy especial, 2,85 y si es un lote grande tal vez llegas a los 2,90. Fernando, en estas horas vamos a tener el dato de faena correspondiente a la semana pasada, la anterior que agarró los últimos días de julio y los primeros días de agosto, 45.000 cabezas, ¿la faena puede seguir siendo alta o puede bajar? Hablábamos recién, yo no tengo claro qué posición van a tomar los frigoríficos en cuanto a la faena, ¿no? Las cuadrillas de coche se van en septiembre, depende de los frigoríficos en las primeras semanas. Yo supongo que está en estos próximos 15 días, deben de estar para cumplir con esto y la faena no debería bajar mucho. Capaz que en septiembre, si en agosto, pienso yo que no. El año pasado el promedio de la faena semanal de agosto, con esa circunstancia particular donde se concentró mucha faena para Israel, fue de 38.000 cabezas. Y bueno, de repente acercándose a septiembre baja un poco y sobre todo que a veces el razonamiento es que si tú salís a presionar un mercado donde no hay mercadería, no tiene mucho sentido seguir subiendo. Cuando llega el momento que decís, bueno, ya no es un problema de precio, sino que no hay novillos. Yo no veo, me da la impresión que no va a pasar de que no hay novillos, porque hay mucho encierre también, ¿no? Y hay mucho negocio concretado meses antes, ya de años a esta parte, los frigoríficos hacen sus compras meses antes porque el encierre demora 90 días, ¿no? Entonces están comprados 90 días antes y van rellenando la faena. Yo no creo que se dé la situación de que no haya más novillos. Fernando, Plaza Rural en esta semana también. ¿Qué características va a tener el remate? Bueno, el jueves, día único. El año pasado fue un remate 9.000 reces, este año de vuelta 9.000 reces, en un marco de mucha firmeza del gordo, que lo tuvimos hablando recién, de muy poca oferta en el campo. La verdad que ya prácticamente pasó el invierno. Los campos buenos ya cambiaron totalmente, se alargaron los días, estamos esperando los últimos fríos, ha ido lloviendo hasta por demás, pero en la ganadería más vale que llueve además que de mí. El mes de agosto es clave para el campo natural, así que esperamos un muy lindo remate. El remate pasado fue muy bueno. Esperamos agilidad. De repente alguna corrección al alza no sería raro de que pase. El ganado está un poco más liviano también. El ganado está mucho más liviano. Agosto y septiembre son los momentos del año donde el ganado de invernada está más liviano. Y en las pantallas que tenés una medida objetiva de lo que está pasando con los animales, porque vos filmás 10, 15 días, una semana antes del remate, y después los cargas una semana, 15 días después. Entonces ahí ves qué fue lo que pasó con pesada con los animales y vos ves en los remates anteriores que pierden un 10% los animales. O sea que el invernador o el que repone paga unos centavos más, pero recibe bastante menos kilos. ¿Cómo están de oferta ustedes a nivel del escritorio? Nosotros estamos con una muy linda oferta, como a lo largo de todo el año. Prácticamente que en todas las categorías venimos con muy lindos lotes de tarnedos y de novillitos. Ahí es donde tenemos de repente el énfasis, pero estamos en todas las categorías participando. Fernando Indarte, muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y en instantes seguimos con otros temas.